Quizás te puedas preguntar, que le hace falta a esta noche larga A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más El grito de duda, duda, que ve nuestras caras, nuestra humedad Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados La mañana nos verá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente, que no se pasar Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más El grito de duda, que ve nuestras caras, nuestra humedad Y poco a poco el abrazo Y poco a poco el abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer, tan enamorado Y al fin, la noche dura un poco más ¡Vamos el mambo! Cintura, cintura, cintura ¡Vamos el mambo! Tan enamorado Tan enamorado Y al fin, la noche dura un poco más Y sigue el mambo ¡Y sigue el mambo! Sigue la sobrina